En cuanto a las distintas jornadas que se han desarrollado, pues hemos podido ver que tenemos que ser y podemos ser optimistas, que hay muchas cosas que podemos hacer. Es cierto que el número de kilómetros que tiene Melilla nos puede limitar en cuanto a la creación de empresas que requieran de una superficie extensa, pero estamos en un mundo altamente digitalizado en el que podemos hacer muchas cosas, podemos crear empleo. Hay mucho recorrido de mejora y eso, entre comillas, es bueno. Es bueno porque tendremos capacidad para formar, tenemos capacidad para adaptarnos a las necesidades de estas nuevas empresas y con eso me quedo. Hay muchos cambios normativos que hacer para poder llegar a ese objetivo. Hay mucho trabajo por delante, pero bueno, estamos sobre todo muy ilusionados con este proyecto del plan estratégico porque creemos que le podemos dar un cambio a Melilla necesario, importante y sobre todo eso, el mensaje de optimismo de cara a los ciudadanos melillenses que no caigan en ese pesimismo de que todo lo que esté fuera de Melilla es mejor. Melilla tiene un potencial importante. Melilla es una ciudad preciosa, todo el que nos visita se da cuenta de ello y eso es lo que queremos explotar.